He caminado sobre las nubes jurando que ante mi Dios sucumbe Mi sangre al cuello me cubre y el tiempo discurre He prendido fuego al mundo porque me aburre He cauterizado heridas con el mismo calor que de mi sale He salido de pozos llenos de jeringuillas y mugre Sufrimiento que imita el calor de la lumbre Busco monedas en la celda que me retiene Seguiré en la trinchera porque nada tienes Estas heridas son como libros que enseñan Que si quieres fuego tienes que buscar leña Se desvirtúan con el tiempo y yo encarezco Miro al cielo pero no rezo, crezco para merecerlo Miro al cielo pero no rezo, crezco para merecerlo Miro al cielo pero no rezo, crezco para merecerlo